Si yo me convierto en alcalde de la ciudad de La Paz con el apoyo de los ciudadanos de mi ciudad, primero voy a hacer todos mis esfuerzos por no defraudarlos en todas las ofertas que voy a hacer, pero sobre todo aspiro a convertirme en un líder ético, en un líder moral, en un líder espiritual. Porque somos las autoridades públicas las que debemos pregonar con el ejemplo. Yo, entre otras cosas, creo que uno de los grandes déficits que tenemos es en la educación. Yo soy un educador, mi perfil es de educador, puedo ser un alcalde educador, tenemos que cambiar muchas cosas los ciudadanos. No es suficiente tener el Illimani y ser por ello considerado una ciudad maravilla. Eso es un don de Dios. O sea, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos por la gente y porque somos capaces de construir una sociedad que puede vivir en paz, sin miedo y sin incertidumbre. Uno de los peores pecados es el miedo, introducirle el miedo al ser humano. Y nosotros lamentablemente hoy vivimos, yo tengo miedo cuando sale mi hijo a las once de la noche y de verdad estoy preocupado y rezo, Jimena, de que regrese sano y salvo. Esas son las preocupaciones de la gente hoy día. Bien. Y eso es lo que quisiera cambiar y darle a mi ciudad, pues, la sensación de vivir en una ciudad segura. Vamos a coordenar internamente para tenerlo en el estudio. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jimena. Muchísimas gracias a usted. Solo le pido una cosa. Perdón. No deje que la política le quite la sonrisa. Gracias, Jimena. Es el mejor consejo que me ha dado. Se lo acepto. Muchísimas gracias. Gracias.